¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cumpla y observe las leyes si los jueces no lo hacen? La justicia no puede estar sometida a la... Solo puede estar sometida a la ley, no puede estar sometida ni al arbitrio, ni a la voluntad, ni a las filias, ni a las fobias personales de ningún juez. Permítaseme una referencia a un latinajo clásico. Corruptio, óptimo y pésimo. La corrupción de los mejores es la peor. Ninguna corrupción es peor ni más dañina que la de los jueces. Nada peor para el crédito de la justicia que la corrupción de los jueces. Y un comportamiento tan obscenamente desviado y desvinculado del imperio de la ley no puede quedar impune. El crédito de la justicia ante la ciudadanía no puede permitirse ni una sombra de indulgencia ni de condescendencia a la hora de juzgar y condenar. La justicia no puede suspender este examen, señorías. Las actuaciones delictivas del acusado no pueden quedar impunes, no pueden seguir desprestigiando ni un minuto más la carrera judicial, una persona que ha quebrantado sus deberes más elementales en su labor jurisdiccional. El acusado ha delinquido con un doble objetivo, acabar con la carrera profesional y política de la señora Rosel y obtener la ansiada recompensa para ofrecer a su patrocinador, al que intentaba servir y sirvió, con la expectativa de su promoción política a algún cargo de la jerarquía judicial, algo a lo que notoriamente siempre ha esperado. Costan probados en los autos hechos, gravísimos, que aunque no sean juzgados en el día de hoy, son reveladores de quién es esta persona, cuál es su ánimo y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Este señor ha mantenido comunicaciones con una persona condenada por homicidio buscando pruebas para acabar con la carrera de la señora Rosel. Da miedo solo leernos correo. Pero es que además, este señor grabó a sus compañeros de la audiencia en una conversación privada y la hizo pública. La voz también del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no hablar de que ha venido amenazando y amedrentando a todo el que se le ha puesto por delante.